Bienvenidos a Miami, disfruten su estancia Y ahora la fase 3, inscribirse en la Universidad Estatal de Florida ¿Cómo es que un bebé y un perro tomaron un vuelo a Miami? No les interesa la realidad como a nosotros Si, esto es la realidad, un muchacho y un extraterrestre en un autobús Un muchacho y un extraterrestre con peluca y pantaloncillos mágicos en un autobús ¡Súper real! Línea de autobuses súper real ¡Suscríbete al canal!